Este fin de semana se realizará el Campeonato Nacional de Lucha en Río Negro. Mientras tanto, un luchador antioqueño con trayectoria en este deporte viajará el próximo sábado hacia Rumania, donde participarán el Mundial de Lucha Libre Modalidad Greco-Romana en la categoría de los 60 kilogramos. Has Dictetoro se tiene confianza con su técnica. Su palmarés deportivo, que lo tiene entre los mejores del mundo, también lo confirma. Había estado en campeonatos del mundo juvenil, campeonato del mundo mayores, pero jamás en un campeonato mundial sub-23. Y aunque ha estado en lo más alto de la categoría mayor, esta vez su oportunidad será en el Mundial Sub-23. El objetivo va a ser llevarse todo, traernos esa medalla de oro. El objetivo es dejar a Colombia en lo más alto del podio. Incluso ya tiene analizados a sus rivales más cercanos. Turquía viene muy fuerte con un chico dos veces campeón del mundo, entonces imagino que este puede ser uno de los más opcionados. Toro viajará el próximo sábado hacia Bucarest y su principal combate será el miércoles 14 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!